¡Oye, Claudio! Claudio, ¿tú sabes cuáles son los animales de hule? Pues, son los animales que están hechos de ese material, ¿no? Con los animales de hule se juega. Ah, ¿cómo eres menso? Los animales de hule son el hulefante, la ligardija y el resorteronte. Y yo me sé más, yo me sé más. El tirantesaurio y el peteroelástico. Y esos son prehistóricos. También son animales a un lado la globondrina y el chiclecuirote. ¿Y qué me dicen el cauchirango y la banda raya? ¿Y qué me dices de la ligarfa y el chapopótamo? ¿Qué pasa aquí? Ay, no, perdón, padre, pero es que... Estamos aquí. Es que nos estamos divirtiendo, pero sanamente, padre. Sí, pero baja en los pies de mi escritorio. Padre, por cierto, lo vino a buscar una persona, ¿verdad que yo? Sí, padre. Vino a verlo un artista muy famoso. Dijo que lo quería ver. Y que si lograba verlo, le iba a dar 50 mil dólares de limosna para la iglesia. ¿Artista famoso? ¿Ya ofreció 50 mil dólares si logra verme? Sí, eso dijo. Dijo, dígale al padre de Adrián que si logro verlo, le doy 50 mil dólares. Ay, suena muy interesante. Y dice que es artista. Sí, es un cantante. Se llama Andrea Bocelli. Ya basta de tomarme el pelo. Nadia, prepara las cosas para la misa. Sí, padre. Y tú y yo, ¿tienes cara de pecado? ¿Sí? Sí, ¿tienes cara de pecado? Este brujo, qué padre. Recon, te conozco y sé que cometiste pecado. Confiésate para que tranquilices tu conciencia. Ave María Purísima. Un pecado conseguido. Dime tus pecados. Pues me acuso, padre, de que le robé 100 pesos a mi papá. Tu pecado es muy grande. Reza un rosario y estás perdonado. Gracias, padre. En realidad, solamente me robé 50 pesos. Los otros 50 la voy a tomar hoy en la noche. Pero como ya no confesé, me voy con la conciencia tranquila. Nos vemos, padre. ¿Ok? A ver.